Hola, bienvenidos todos, amigos y seguidores del YouTube. Soy Loli Curto y quiero compartir con todos vosotros, como siempre, mi gran interés, mi gran pasión, que ya sabéis cuáles son los temas de los que siempre os traigo información, son muy variados, y los nombro porque algunas personas siempre es la primera vez que visualizáis estos vídeos, si son la naturopatía, la nutrición, la dietética, la macrobiótica, el feng shui y la alimentación infantil, y algunos más que todos ellos contribuyen a lo que es el equilibrio y el mantenimiento óptimo de la salud. Hoy os he traído un tema que ya lo he hablado alguna vez anteriormente, pero cada vez, como son temas muy amplios, que no se pueden tratar ni en 20 minutos, ni en una hora, ni en 20 horas, son toda una vida de conocimientos, los vamos a ir fraccionando y cada vez, aunque sean temas que nos hemos tocado, cada vez nos vamos relacionando con puntos diferentes de la salud para que tengáis más capacidad para aplicarlos en vuestra vida. Os he traído una muestra de la sal adecuada 100%, la número 1, yo le daría un premio, porque es la que remineraliza y aporta los electrolitos, que son un 10, al agua, y es esta sal que se llama sal negra del Himalaya, pero no es la Cala Namac, porque la Cala Namac es muy diferente. Y os he traído la marca que comercializa esta sal, seguramente habrá otras marcas en el mercado, o yo hace años que descubrí esta, y es la que utilizo. Entonces, bueno, como podéis ver, son cristalitos, muy pequeñitos, y esta sal, ahora os contaré por qué es tan especial y diferente del resto de sales. La zona del Himalaya de donde se recoge esta sal es una zona volcánica, y se considera que esta sal proviene de las lavas de los volcanes, y además de que contiene todos esos, digamos, todos esos compuestos de azufre, contiene muchas otras trazas de muchos otros minerales, además de que tiene el color de sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro en las cantidades necesarias. Resuelve problemas digestivos e intestinales, porque actúa todos estos minerales que tiene de primera calidad, actúa sobre el organismo y ayuda a reducir la inflamación abdominal. O sea, que sepáis, de esta manera, no de otra. Cocinando no la utilizo tanto, porque cocinando hay otras que me resultan más adecuadas. Por eso, esta la utilizo exclusivamente con el agua. He investigado mucho las sales durante muchos años, porque soy una aficionada, y no he detectado ninguna otra sal que podamos utilizar y que sea un 10 para añadir los electrolitos al agua y que produzca los mismos resultados. No conozco ninguna, a pesar de que yo conozco muchas, muchas y las utilizo, no para este menester, porque ninguna tiene la variedad electrolítica y produce la carga eléctrica. Ninguna, como esta. Debo reconocer que seguramente habrá algunas otras sales que yo no conozca y que quizá también sean buenas. Puede ser, por ejemplo, yo también soy, o sea, yo soy partidaria, amante, fanática de varias sales. Una de ellas es la Cala Nomad, que ahora os la mostraré también, que es la que se llama en la India sal negra del Himalaya, que es la extrafina. Esa sal la utilizo para infinidad de situaciones interesantes, no para cocinar y no en los electrolitos. ¿Por qué? Porque contiene impurezas. Pensar que cuando sacan de las minas, a veces hay otros minerales que son contaminantes que se adhieren. Ya, para que os quede claro la diferencia que hay entre la sal cana namak negra de la India, que es esta, extrafina, y la sal, también negra del Himalaya, que es esta. No se parecen en nada. Esta es la 100% para los electrolitos y esta tiene otros menesteres. Es muy buena para la piel y para muchas otras funciones. Quiero decir, de las aguas con gas, a las que se le añade gas carbónico, estas aguas no son adecuadas y nunca deberéis añadirle electrolitos. Pueden ser contraproducentes, porque en muchas de esas aguas, aunque se les haya añadido gas, ya vienen de una zona con muchos minerales. Y hay unas proporciones de minerales, en las que puede haber unos minerales en altas cantidades y otros en bajas. Cuando nosotros añadimos una sal con electrolitos que tiene tantas cantidades, podemos estar descompensando muchísimo y tenemos que tener claro que los minerales en nuestro organismo son micronutrientes. ¿Eso qué significa? Que nuestro organismo los necesita en dosis muy pequeñas, prácticamente en trazas. Esto es la sal mineral pura, que se llama alita, está sacada de aquí, de las minas que tenemos aquí, unas minas impresionantes de sal en Cardona, y esto es la sal en estado puro. Esto lo muelen, lo pulverizan, y luego es la sal mineral que podemos encontrar ya en el mercado. También os quería enseñar la sal del desierto de Juni, para que veáis las diferentes formas en que se presenta la sal. Como podéis ver, por ejemplo, esta sal del desierto de Juni, arrastra consigo varios otros, o sea, una variedad de minerales. Por los colores podéis ver que aquí hay una variedad de minerales que no hay en la alita. La alita es sal pura. ¿Esto qué significa? Pues que esta sal, si la moliéramos, no se podría utilizar porque seguramente lleva consigo, me refiero, no se podría utilizar para comer, para beber, porque seguramente lleva consigo impurezas. Os quería transmitir de lo que pueden ser las impurezas de la sal cuando se consigue en estado puro. Luego, al molerla, tienen que sacarle por aquí, ponerle por allá, y es cuando la sal ya no es tan natural. Os he traído un troncito de la sal rosa del Himalaya en estado puro, en semicristales, o sea, que no es ni totalmente fina ni totalmente gruesa. Esto es la misma sal, pueden estar juntas, ¿vale? Para que entendamos que los minerales, la sal en estado mineral, pues no siempre es pura, y que esa sal tan blanca que encontramos en el mercado, eso ha pasado por muchos procesos. Espero que os haya quedado claro todo el tema de la sal. Me faltaría por mostraros la sal de mar, que tampoco es adecuada, porque tampoco, yo al menos, todo lo que yo he investigado, pues no tiene las cantidades de los minerales necesarios para producir la corriente eléctrica. Espero que se haya entendido bien que de lo que se trata, al añadir electrolitos, no es lo mismo que al cocinar. Al cocinar estamos añadiendo cloruro de sodio en unas cantidades suficientes, porque el cloruro de sodio, como hemos dicho a lo largo de todo este curso, en los anteriores vídeos, es la base de la salud y el potasio, de alguna manera. Son los dos. Entonces, no se trata del cloruro de sodio, sino que estamos hablando de que estos minerales tienen que tener carga eléctrica, y no solo tenerla, sino que a través del agua la tienen que conservar y la tienen que llevar hasta la membrana celular. Esto es una ruta que no es fácil garantizarla, o sea, cualquier sal no sirve. Aquí está la clave. Si os recomiendo esta sal, es porque esta es la única sal que yo he experimentado que tiene la capacidad de producir la carga eléctrica que necesitamos en nuestras membranas celulares. Y si además el agua, donde la vamos a diluir para que eso suceda, ese agua le hemos añadido todo lo que es la terapia de la luz cromática, de la luz solar o la cromoterapia, si hemos añadido todos esos efectos y todas esas longitudes de onda y todo ese electromagnetismo, o sea, todo ese campo electromagnético al agua, pues vamos a tener unos efectos muy positivos. Y os estoy diciendo todo esto porque sabéis que siempre hablamos de alimentos, en este caso la sal es un alimento, porque sin él tampoco podríamos vivir, pero es un alimento mineral y que hay que tratar no como un alimento normal, porque no se puede comer en grandes dosis, sino muy pequeñas, y hay que saber toda la gestión, cómo se puede hacer y cómo vamos a mezclar la sal con el agua. Y en este caso le estamos añadiendo la energía solar que produce unos efectos terapéuticos muy importantes. Entonces, bueno, un saludo para todos y también quería deciros que tengo previsto un próximo vídeo, cuando tenga un poquito de tiempo, donde os voy a enseñar la forma de añadir electrolitos, no con sal, sino con algas, que es otra vía, muy diferente, para que tengáis varias formas, también tengáis una forma de utilizar las algas que no sea solo en la cocina, sino que también la podáis utilizar como un aporte electrolítico. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos ahí en el próximo vídeo.